Todo parece apuntar a que la reconciliación de Justin Bieber y Selena Gomez es más que amistosa. Aunque parecía que la polémica historia de amor de los cantantes de pop había llegado a su final, las últimas fotografías reveladas señalan que se está escribiendo un insospechado nuevo capítulo. Todo ha pasado muy rápido, fue el pasado fin de semana cuando una serie de fotografías confirmaron que los exes habían retomado contacto y este martes medios internacionales confirmaron que Selena había puesto fin a su noviazgo de 10 meses con el rapero de Wynn. ¿Qué está pasando? Aunque no existe aún confirmación oficial de que hayan reanudado su noviazgo, las imágenes reveladas este miércoles dejan en evidencia que Selena y Justin siguen pasando tiempo juntos y, a decir por sus actitudes, están felices de hacerlo. La pareja de jóvenes fue captada cuando daban un paseo en bicicleta por Los Ángeles, luego de tomar un café juntos en un local de la zona. En las imágenes de paparazzi Selena luce sonriente mientras Justin toma a la delantera. Asimismo, en otras tomas de esa tarde vemos a la guapa intérprete de World For You recargando su cabeza en el hombro del canadiense mientras mantienen lo que parece ser una amena plática. Este reencuentro se da poco después de que Selena revelara que su vida corrió peligro durante el trasplante de riñón al que se sometió. Signo de interrogación abierta ¿Será que la pareja se ha dado una nueva oportunidad? Si te gustó el vídeo dale like y comparte. No olvides suscribirte, escribirte.